Un gran saludo para vos, para todo el querido equipo y audiencia de buenas noches. El encontronazo sucedió hace 40 minutos, Rolo, en intersección de Avenida Ramírez y Paster, donde nos encontramos entre el conductor de esta moto colorada, marca Honda B, 125 cilindradas, cuyo conductor vamos viendo derrapado aquí en el asfalto, recibiendo asistencia por parte de los bomberos voluntarios. Y la gran queja aquí en esta nota conté, Rolo, en el sentido de que muchos vecinos se nos han acercado y nos han manifestado literalmente que hace 40 minutos que están esperando la ambulancia y que no llega, hasta que, por supuesto, llegó esta dotación de los bomberos voluntarios. Señores, estamos en vivo para Canal 11, usted decía. Sí, que es una vergüenza esto que una persona esté casi 40 minutos tirado en el piso acá. No sé qué es lo que está pasando con la ambulancia. Yo creo que la señora ministra tendría que ponerse un poco las pilas y fijarse qué es lo que está pasando tanto en la dirección como en el 107, como en ciertos lugares. En el Hospital San Martín, en este momento, estoy seguro que hay 5 ambulancias paradas ahí en la playa de estacionamiento y no las mueven. No entiendo cuál es el tema de tanta demora por un móvil. Esta persona no quiere ser enfocada, Rolo, y vamos viendo el rostro ensangrentado, como es lógico, del motociclista, quien se conducía en sentido este o este por la calle Paster cuando, por causa que se tratan de establecer, fue chocado por este vehículo color verde, marca Chevrolet, que ha quedado aquí justamente para que personal policial de la dirección criminalística pueda reconstruir qué es lo que pasó. El accidente nuestro de cada día hace 40 minutos que no llega la ambulancia, todavía están aguardando esta situación y los bomberos voluntarios están, por supuesto, como siempre, brindando la ayuda humanitaria a la que nos tienen acostumbrados. No, 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 la verdad que desconozco, pero vi que tiene un fuerte golpe en la cabeza y en una de las piernas, por lo que se ve ahí. El golpe ha sido muy fuerte, ¿no?, porque lo ha tirado al piso y el rostro ensangrentado, a pesar de tener casco. Sí, sí, fíjese en el auto allá como quedó, el auto que está estacionado ahí. ¿Alguien, alguno de los dos, ha pasado en Colorado? Es evidente, en rojo. Eso no sabría decirle porque no presencié el momento del accidente, pero calculo que alguien está en falta acá. ¡Gracias! Gracias por ver el video.